Música ¿Cómo está la peña? ¿Cómo está la peña? A ver, esa gira internacional Vamos a hacer un tevita a ver a las bandas más chachis de este país Deleño Música Incluso hay mucha gente en la ciudad El tiempo me ha confundido tu energía Tienes estelas secas de verdad No te vayas a dormir que aún este día Música Tienes tu condición de hombra animal Si alguna vez te preocupan los restantes Tienes entre las secas de verdad Eso que eres un venda interesante Tienes tu condición de hombra animal Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.